Hola mis queridísimos hermanos, el día de hoy estamos celebrando el tercer domingo de adviento. Es conocido como el domingo gaudete, el domingo de la alegría. Por eso hoy van a ver algo distinto. Hoy van a ver que el color del adviento se atenua, se hace un color rosa. No es un color de los 15 años, no es un color de mujeres, sino que es un color atenuado de este tiempo de adviento. ¿Por qué? Porque recordemos que el adviento es un tiempo de preparación y por eso se ocupa ese color morado. Sin embargo, hoy se hace el anuncio de la alegría. El evangelio que es tomado del primer capítulo de San Juan nos presenta esa figura del bautista. Y al bautista que le preguntan, ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el que había de venir? Él gozaba de tanta buena fama porque predicaba un mensaje de conversión diciendo, conviértanse porque ya viene el Señor. Ciertamente, la gente que le preguntaba a Juan el Bautista si él era el Mesías, él decía, no lo soy. El que viene detrás de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de sus sandalias. Y entonces, ese también es el gran anuncio de que está por venir el Mesías, ya que Juan el Bautista es conocido como el precursor. Por eso, hoy, la tercera velita de la corona de adviento es una velita rosada. ¿Por qué? Porque se nos está haciendo el anuncio de la alegría. Ya nos queda esta semana más de adviento y después nos preparamos ya para los días de la Navidad. Ciertamente, para nosotros, queridos hermanos, también tiene que ser un motivo de alegría. Este año ha sido un año de pruebas duras, ha sido un año de dificultades, pero al final también ha sido un año de gracia, porque Dios no abandona. Dios no nos deja solos, sino que Dios siempre está ahí. No es indiferente a nuestras necesidades. Por eso, una pregunta que nosotros nos podemos hacer en nuestro corazón y en nuestra vida es, ¿Cómo he sabido reconocer a Dios en este año? Ahora que nos estamos acercando al cierre de este año 2020, año de pandemia, año de tormentas, nosotros podemos decir, en Navidad comienza algo nuevo. ¿Por qué? Porque viene nuestro Señor Jesús. Ven, 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 Emmanuel, ven a salvar a tu pueblo Israel. Cantaba un himno latino que se cantaba muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Durante el Adviento era un himno que sonaba y sonaba y sonaba en los corazones de muchos fieles. Y entonces, hoy nosotros también le decimos al Señor, Ven, ven, Emmanuel, ven a salvar a tu pueblo Israel. Queridos hermanos, el Señor también derrama muchas bendiciones sobre nosotros. El Señor también nos guarda del todo mal. El Señor también nos protege en todo momento. Que en este tiempo de Adviento nosotros podamos realmente reconocer cómo el Señor ha estado presente en nuestra vida, cómo el Señor nos ha acompañado a lo largo de este año y sobre todo saber abrir nuestro corazón a ese mensaje de alegría. El profeta Isaías también en el capítulo 40 nos dice ¿Qué Dios puede hacer las maravillas que yo he hecho? Alcen los ojos, miren a los montes, miren el cielo, miren el mar. ¿Quién puede hacer eso si no solamente yo? Dice el Señor. Y por eso, queridos hermanos, también nosotros en nuestro corazón se nos alegra sabiendo de que tenemos un Dios que no es indiferente a nuestra historia. Todas nuestras preocupaciones, todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros achaques, como decimos también, nosotros tenemos que ponerlos a los pies del Señor. Hace un par de días escuchábamos en el Evangelio, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les aliviaré. Deja que el Señor llegue a lo más profundo de tu corazón. Recuerden mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Bendiciones a todos. 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 Gracias.